Muy buenas a todos, soy GroninGang y bienvenidos a la época de mi espada y escudo, las nieves de la corona Y chicos, madre mía, ayer lo dejamos aquí, yo estoy flipando, pero flipando con lo que le está haciendo al pobre hombre este Y no sé, vale, me da mal rollo, ayer me dio mal rollo en principio, pero vemos que tampoco tiene malas intenciones Así que, antes que nada, antes de empezar con el capítulo, me encantaría que dejaseis un pedazo de like, una suscripción que siempre se agradece Y apoyad muchísimo al canal, y así sé que queréis más contenido de este estilo Y vamos para allá, vamos a preguntar a la gente, vamos a preguntar a la gente que lo que vendría siendo sobre Calyrex Si se acuerdan de él o algo por el estilo, ¿vale? A ver qué nos dice Bienvenido a Villalada, muchachos, que no quería recomendar por el solar, esa motivación merece un buen premio ¿Te interesan unas semillas de zanahoria? ¿Era el cultivo estrella? Ya lo creo, ok Vale Pero, sí, venga, tu padre A ver, el rey de las cosechas, pues sí, yo creía que en él cuando era una chiquilla Decían que si hacía su travesura en los huertos, se adueñaba de tu cuerpo El Pokémon rey, sí, era el personaje de una vieja fábula que mi abuela me contaba de pequeña Eh... ¿Y cómo hago para convencer al pueblo, tío? El rey de las cosechas, si existiese alguien así, le pediría que devolviese a estas tierras yermas su fertilidad Ojo, a ver qué nos dice el alcalde Que si recuerdo al rey de las cosechas, vaya que sí, es la mayor atracción turística de Villalada Si encima fuese real, acudirían más visitantes La gente, digamos que recordar no recuerda muy bien, eh A ver qué dice Uy, perdón, ahora mismo estoy ocupada pensando en las musarañas Has preguntado a los habitantes de Villalada sobre el rey de las cosechas Ve a informar a Calyrex Calyrex, tío, si no pregunto, me vuela la cabeza Es que da todo el mal rollo, tío, es que míralo, ¿qué le está haciendo, coño? Vale Vamos a hablar con Calyrex y a ver qué nos dice Niño, ni... Es que ahora le pegamos voz más de así Niño humano ¿Te imaginas como Gollum? Niño humano, deduzco que has conversado ya con los habitantes de la villa Ilústrame, pues ¿Qué han observado sobre mí? Te consideran una fábula, sinceramente Mmm, tal y como suponía Ni siquiera creen ya en la existencia de mi ser El vínculo que me unía con los humanos se perdió tiempo a... No, no creas que es un esbozo un lamento Soy el rey de las cosechas Sería una necedad por mi parte confiar en que los seres humanos atesorarían mi recuerdo Encomendarme a su fe para recobrar mi antigua fuerza es un lujo que ya no puedo permitirme Es influencer, ¿sabes? Ve, como le da visitas a... Le dan visitas al canal de Calyrex, ¿no? Willyrex Y claro, entonces dice, tiene fuerza, pero si no, pues claro, pues no Si mi fiel corcel regresase a mi lado, las aguas volverían a encauzarse ¿Tu corcel? Sí, un Pokémon cuadrúpedo con el que cabalgaba antaño Es feísimo, tío, yo quiero que te diga, es feísimo La propia estatua de la villa me retrata sus lobos Lejos quedan aquellos tiempos donde juntos galopábamos por campos y montañas Desde que mis poderes se vieron mermados, emprendimos caminos diferentes y a día de hoy Desconozco incluso su paradero Pero me temo que, aunque lo hallara, no me reconocería como su jinete Tamaña... Tamaña es la fuerza que he perdido Tal vez circule alguna leyenda en la villa sobre mi meado corcel Te estaría muy agradecido si le preguntases al alcalde al respecto Si lograras recabar información, te robaría que la compartieses conmigo Ok, vamos a hablar ahora con el alcalde, supongo, ¿no? Vale, menos mal ya a este hombre Que le había dado ahí un ictus o algo ¡Waah! ¡Eh, comandante, vaya cabezada! ¡Me he pegado! ¡Me he quedado completamente sopa de pie! ¡Ve para creer, perdona, eh! Madre mía, te han hecho un exorcismo No sé, tengo como una sensación extraña en el cuerpo Casi que me voy a ir a la base a reposar un poquitín ¡Pof! Si además hace un frío que pela Madre mía Madre mía, si tú supieras, chaval, lo que te han hecho ¡Uh! 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 Parasol multiuso El portador se vuelve invulnerable a los efectos de la lluvia ¡Uh! Interesante Muy interesante el parasol ese, ¿eh? Fuera coña Vale, hay que preguntarle al alcalde y tal A ver qué nos dice A ver qué nos dice el alcalde ¡Ojo! El señor alcalde no está ahora mismo Ha ido a echar un vistazo al huerto del lecho gigante Si es algo urgente ¿Por qué no te pasas por allí? ¡Uh! El huerto del lecho de gigante queda al sureste del pueblo Solo tienes que atravesar el campo bajo cero Y luego tirar todo recto hacia la izquierda ¡Uh! Solo, ¿eh? Solo Ok, pues vamos para allá Vamos para allá, chavales Vamos para allá Que todavía hay bastante capítulo Para lo que vendría siendo ir a buscar al alcalde ¿Vale? ¡Uh! ¡Qué ganas! Me está gustando bastante el DLC No os lo voy a negar La verdad es que me está gustando bastante ¿Vosotros qué os está pareciendo? ¿Os están gustando los capítulos? ¿Os está gustando mi forma de comentar? ¿O qué? ¿O qué tal? Vamos a coger esta huevole ¡Qué guapo, tío! Hierba revir con las ruinas estas y tal Me mola un huevo, tío Tetera rie... ¡Uh! Tetera grietada Esto era para... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Coño de la madre! Vale, vale, es un hat-tren ¡Hat-tren! Urshifu, vale... No quiero combatir No quiero combatir Huimos Huimos que si no, aparte de si no Le reventaba la cabeza al hat-ter-ini O no, hat-ter-ini Al hat-tren este Y ya está Vale, a ver qué hay por aquí Tarro de miel Es que me interesa explorar Explorar todas estas ruinas, tío ¿No me puedo meter? ¿No me puedo meter o qué? ¿En serio? Algo escrito en este antiguo pedestal ¿Quieres leerlo? Sí Dos de enero La desbocada criatura se postró Pero ahora vamos a hablar con él Un bronzor por ahí Un bronzor Antídoto, vale Interesante, la verdad Interesante cuanto menos ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo, tío? Yo lo que quiero es meterme en las ruinas, tío Me quiero meter en... ¡Uh! ¡Lampent! 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 ¡Snorlax! Cuidado No me lo esperaba Yelén ¡Lampent! La verdad Vale, vamos a hablar Con el alcalde A ver qué nos dice A ver qué nos dice Este hombre Este señor Me da a mí que este huerto Lo único que puede Criar son malvas En la tierra está Que da pena verla Si no habrá manera De cultivar verduras No sé yo si esto Será un adiós muy bueno Para los terrenos De las nieves De la corona ¡Uh! ¡Ay! ¡Dichosos los ojos! ¿Qué te trae por aquí? Pues Kaderrek Su corcel Desarrolló ¿Cómo? ¿Que quieres informarte Sobre el corcel Del rey de las cosechas? ¡Mmm! Es una historia Demasiada larga Como para contártela aquí ¿Qué tal si lo hablamos Con calma en Villalada? ¿Puedes pasarte por mi casa? Allí te espero Ok Ok Voy Ahora voy para allá Ya podría haber llevado Tú contigo, ¿eh? Pero bueno Pero bueno, crack Eso por si acaso Por si no queremos, ¿no? Chapa plateada Interesante Interesante para el competitivo Vale En bote de más PS Muchos objetos, ¿eh, tío? Muchos objetos Vale, aquí hay Servicio raro Si lo lleva un Pokémon Reduce la velocidad Cuando se usa en el... ¡Uh! ¡Mimikyu! 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 Vamos a capturarlo Yo lo siento Pero Mimikyu Mimikyu tiene que ser mío Mimikyu tiene que ser mío Yo lo siento mucho Pero es la verdad A ver, Mimikyu Qué bonito eres, tío Qué bonito eres ¿Ya lo tengo? ¿Tengo a Mimikyu? ¿Tengo a Mimikyu yo? A mí no me suena Tener a Mimikyu, ¿eh? Le vamos a tirar La típica Super Bowl de jajas Pero diría que eso es... Eso es que ya lo tengo, tío Encanto Qué mono es, tío Mimikyu No lo había visto nunca Creo que no lo había visto nunca Lo que vendría siendo Un diseño 3D O fuera de lo que vendría siendo La hierba, ¿sabes? Vale El disfraz de Mimikyu se rompe Ahí está Mimikyu, tío Un Pokémon Pokémon Halloween, ¿eh? Mimikyu fuera coñas Pokémon Halloween Cara Antoña Mucho cuidado Me revienta, obviamente Soy tipo siniestro Así que me ha reventado, obviamente Cabeza de hierro Y no lo mata De verdad No lo mata Ahí está, no lo mata Vale, retrocedió Lo cual está bien Y Super Bowl A ver qué tal Super Bowl Ahí está Captura perfecta Captura perfecta Uno Ahí está Captura perfecta Pero ya lo tengo en teoría, ¿no? Ya lo tengo, ¿no? Ok Yo lo he capturado Porque no recuerdo tener uno, ¿eh? Yo lo he capturado Pero volvemos a ver Yo creo que No Vale Se ha transfirido a cajas del PC Vale, pues ya lo tenía Ya lo tenía, chicos Ya lo tenía Hemos ahí Hecho una captura de... Para nada En verdad Un Lampet Lampet Me cago en la ardilla Me cago en la ardilla, tío Urshifu Vamos ¿Cómo se llama la ardilla, tío? Siempre se me olvida Gredent ¿Qué cojones? ¿Qué nombre, tío? Gredent Gredent ¿Qué guapo? What the fuck, tío Vale Vamos Para el pueblo Vale, vamos Cuidado con el Snorlax No quiero tener ningún problema Otro Mimikyu Buenas tardes Mmm... Nidorino por ahí Era por aquí Era por aquí, ¿verdad? Volvemos al campo bajo cero Y volvemos al pueblo, ¿vale? Donde está el alcalde y tal Esperándonos Para básicamente contarnos La historia del corceado A ver qué nos dice A ver qué nos dice La cabeza del rey Bueno, así no lo va al alcalde La cabeza del rey De las cosechas Se ha vuelto enorme Y dices que ese sería En realidad Su aspecto original Ciertamente Estaba representando De esa guisa En el jersey Que lleva su motivo Pero tú hablas Como si lo hubieses visto En persona Pensar que la estatua Llevaba rota Desde que yo era Un chavalín Uh... Ah, sí Querías saber más acerca Del corcel del rey De las cosechas, ¿no? ¿Y por qué te interesa A ti ese tema? ¿Qué me has pensado? Si lo entiendo En fin Si tanta curiosidad tienes Sígueme Ok, sígueme En Twitter En Instagram Ya sabéis, chicos Seguidme Eh... Hace mucho tiempo Leí un libro Que el corcel del rey Sentía gran predirección Por una hortaliza Que podían hallarse En las nieves de la corona Pero cuál era exactamente Uff, no estoy yo Como para acordarme Con lo desmemoriado Que me he vuelto Últimamente Si quieres profundizar En el tema Mejor consulta tú mismo Los libros de la estantería Hmm... Ok A ver, ¿qué hay? La estantería está repleta De libros relacionados Con las nieves de las coronas ¿Qué libro quieres leer? El rey de las cosechas El corcel del rey El corcel del rey Un Pokémon que hace Las veces de leal Un Pokémon que hace Las veces de leal Montura y eterno Compañero de fatigas De su majestad Tamaño es el poder Que blanden sus Blanden unidos Que podrían crear Un bosque de la noche Al alba En el pasado Asaltaba a placer Las cosechas De la región Y llevó a causar Veraderos estragos Por lo que la gente Lo tildaron De calamidad El rey Terció en conflicto Y doblegó al corcel Para calmar Al instinto salvaje Que lo dominaba Hay quienes afirman Que su pelaje Es tan oscuro Como un fantasma En plena noche Otros tan claro Como un manto De hielo Recién formado Lamentablemente Resulta imposible Discernir la verdad De las Habladurías A ver si La danza Hortalizas Agutóctonas Esto La danza Anibal de Villalada In Incentivación del turismo A ver Las zanahorias Cultivadas en las nieves De la corona Poseen una particularidad Única Si las semillas Germinan bajo un manto De nieve Crecen zanahorias Níveas Si lo hacen Junto a un lugar De descanso eterno Lo que se obtiene Son zanahorias Oscuras Es por todo Sabido Es por todos Sabidos Que el corcel Del rey Adora estas Deliciosas raíces Más existen Discrepancias Entre los distintos Relatos que giran En torno a él Unos afirman Que el corcel En cuestión Es de tipo hielo Y adoran Otros en cambio Discriben que el corcel Es de tipo fantasma Que siente predilección Por la segunda Ah eso supongo Que depende de la zanahoria Que le des evolucionará Una cosa a otra Supongo El libro Pero que ya lo he leído Tonto Que ya lo he leído O sea O sea me puedo ir Si quiero Ya lo he leído Ya lo he leído Ahí está Vale Si si Ahí está Esperándome Cadirex Con todo el mal rollo Que da mal rollo Tío Me da mal rollo Lo siento Pero es que me da mal rollo Tío la música Mola un juego Que queréis que os diga Vale vamos para allá A ver que tal Calirex Espérame Calirex A ver Cali cali Ahora me coja a mi para hablar Eh Ah hola comandante Ya decía yo que alguien me estaba llevando ¿Eras tú? No era Era Calirex Me cago en la puta Que mal rollo Niño humano ¿Has logrado averiguar algo sobre mi leal corcel? Yep Dices que has descubierto algo por lo que mi corcel sentía profunda devoción Nuestras vivencias se remontan a tiempos tan lejanos que no logro recordar que podría ser Aunque quizá podríamos captar su atención si hallara en nuestras manos Eh Dime ¿De qué se trata en concreto? La zanahorias Ah zanahorias Ahora que lo pienso ante la mera visión de ciertas oraciones Fortaiza Se lanzaba con tal ímpetu que debía hacer acopio de todas mis fuerzas para refrenarlo En efecto bien podría tratarse de zanahorias Una vez más demuestras tu valía niño humano Toma el rollo De tener en nuestro poder alguna zanahoria Podríamos usarlas como cebo para traer a mi fiel corcel desde donde quiera que se encuentre Me pregunto si los habitantes de la villa aún las cultivarán Una semilla bastaría Yo podría hacerla germinar Ok Para encontrar el corcel del rey de las cosechas hay que buscar las zanahorias que tanto le gustaban Es posible que los habitantes de Villa Enlada sepan algo al respecto Vale Este tío El de las zanahorias El tío Zanahorias dices ¿Para qué las necesitas? No creo que encuentres ninguna en esta época Si te interesan las que... Lo que sí tengo son semillas ¿Me cambias ocho fragmentos de Maximium por semillas de zanahoria? Yep Me alegra que te parezca un intercambio justo Pero vas a necesitar un poco más de Maximium ¿Cómo consigo Maximium, tío? ¿Cómo consigo Maximium? A ver... ¿Y qué me dicen los...? ¿Voy a hablar con todos? Sugerido aspecto en mi memoria perdura Y cuán desmedida afición por esa verdura El ser violento negro como el infirmamento Amaba con locura a la zanahoria oscura Suporte fantasmagórico La leyenda eterniza Y cuán desmedido apetito por tal hortaliza Qué guapo, tío Qué guapo Qué guapo Por desgracia ya no cultivamos zanahorias en el pueblo Vaya F ¿Qué me dicen las viejecillas? En la nieve de las coronas había dos variedades de zanahorias Productos muy típicos de la zona Pero ahora no se cultivan ninguna Zanahorias de eso no Pero de patatas estoy bien servía Si tanto las quiere Quizás haya alguien que conserve alguna cebilla Uh, voy a entrar ahora en la habitación del alcalde, tío Voy a entrar en la habitación del alcalde Porque... Porque sí, la verdad No, sí, claro, ya he entrado Me pregunto si me darán algo, tío Es que... Zanahorias ¿Dónde hay zanahorias? Ya he hablado con ese, con ese ¿Quién más me falta? ¿Quién más me falta, tío? Es que aquí no hay nada Aquí no hay nada, tío Estoy pensando, estoy pensando Dónde pueden estar las zanahorias No hay nada Aquí ya he entrado Aquí ya he entrado antes Ahora no, pero... Nada, el verdun este de los cojones Nada ¿Dónde pueden ir a ver Todo el tema de las zanahorias, tío? Le digo a Cali y Rex Joputa que no hay Te imaginas Me mata A ver, voy a entrar en la casa Esta A ver si me dice algo Como ni siquiera sé Nah Nada, nada Está fumada esta señora Voy a hablar una última vez Con este hombre Nada, me dice lo mismo Me dice lo mismo A ver Seguirán los habitantes De la villa cultivando Zanahorias con montaño Si te da salto bien Pero que no sé Cómo conseguirlo, tío Maxinium, tío ¿Qué tengo que hacer? Que nadie los cultiva, tío La cultiva este tío Viejo asqueroso Y no sé cómo conseguir El... Las zanahorias O sea, el Maxinium Nada Bueno Eh, bolsa Maxinium supongo que estará aquí, ¿no? Maxinium Maxinium Maxi muñequera Maxinium Maxinium Un extraño mineral Que se encuentra en el supernido Dinamax Tal vez ocurra algo Bueno, al dárselo a un coleccionista De la nieve de la corona Mmm En el supernido Dinamax O sea que me obligas A hacer incursiones De estas Tres Tengo tres, tío Ok, chicos En fin Vamos a dejar el capítulo Por aquí Para el siguiente capítulo Buscamos los trozos De Maxinium Eh, sin más Espero que os haya gustado Podéis dejarme un pedazo de like Un suscripción Que siempre se agradece Y apoya tanto a mí Como al canal Y sin más, chicos Nos vemos en un siguiente vídeo De Pokémon Spade y Escudo La isla No, la isla no Las nieves de la corona Y habrá que buscar Los trozos de Maxinium ¿Vale? Así que sin más, chicos Un saludito Y nos vemos en un siguiente vídeo De Pokémon Spade y Escudo Las nieves de la corona Adiós